Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, semanas difíciles, días complicados para la vida de estudiantes, temas deportivos, políticos, asamblea en el medio... ¿Qué quilombo estamos viviendo, por favor? No se puede creer, pero bueno, aquí estamos en este canal para traer algunas verdades, para reflexionar, para analizar y para también compartir la opinión de ustedes, como lo hacemos en cada vivo y en cada directo, o cuando nos encontramos en la cancha, y bueno, y en el día a día que seguimos contando las novedades que suceden. Así que, gracias a todos, llegamos a los 9.000 suscriptores, ahora vamos en busca de los 10.000, así que si estás viendo este video por primera vez, por favor, suscríbete, que es gratis y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Básicamente es eso. Como lo dice la miniatura, menos Godoy, más nosotros. Se armó una polémica bastante importante en el último mes, con respecto a lo de este muchachito Matías Godoy, que, a ver, futbolísticamente me parece que es un pibe interesante, que tiene ciertos argumentos para estar en la primera de estudiantes, y que se le haya hecho tres años de contrato. Ahora bien, de la misma forma que estuvo presente en las divisiones juveniles de la selección argentina, con pocos años ya ha estado en dos o tres clubes de primera, en argentinos, en talleres y en estudiantes. Es raro. Es raro. Es raro, de antemano. En Córdoba no salió bien en talleres, donde había rendido bastante, y no lo compraron. Volvió a argentinos, y ahí estudiantes hacen una operación express, y le hace tres años de contrato. ¿Quién lo trae a Matías Godoy? No se sabe, porque los dirigentes de estudiantes no hablan. La Secretaría de Fútbol, Diego Ronderos, el Mosque a Hielo, y también está presente seguramente el presidente, Martín Gorostegui. Bueno, todavía no han hablado del tema Matías Godoy. Ahora bien, ¿cómo puede ser que un pibe como Discoteca Godoy, que llega en reiteradas ocasiones, en mal estado del entrenamiento de estudiantes, y en dos oportunidades, Eduardo Domínguez lo margina del plantel, no convocándolo para los partidos, y en la última, lo confiesa en conferencia y a prensa, diciendo que Matías Godoy se tenía que ganar el respeto de vuelta de sus compañeros. No solo del cuerpo técnico, sino que le había fallado a sus propios compañeros. Entonces, muéstranla clara, de que los rumores que habían acerca de este futbolista, que era poco profesional, son reales. Entonces, digo ahí, y hago un punto, donde me rompe soberanamente las pelotas, y perdón que lo digo así, ¿qué hacen los dirigentes de estudiantes de La Plata? Ahora, ¿dónde están cuando pasan estas cosas? Porque yo te puedo entender de que vos confíes plenamente en Domínguez, si Domínguez te dice, no, este pibe lo voy a hacer jugar bien. Albarba tiene crédito suficiente, pero también lo tenemos que criticar, porque se manda sus cagadas a Domínguez. Es el responsable también de este presente. Pero ya vamos a hablar en otro video sobre las decisiones insólitas de Domínguez, que un día juega bien, el otro día cambia todo, modo caprichoso. Y encima no manda el equipo adelante y se guarda cambios. Y no pone otros delanteros en el banco de suplentes, y a los pibes del club nos le da pelota. Entonces, ¿por qué Matías Godoy pasa a estar suspendido, en penitencia, sin ser convocado a, en menos de un mes, volver a las convocatorias y sumar minutos cuando las papas queman? ¿Por qué juega Matías Godoy y no juegan los nuestros? ¿Qué pasa con Axel Atum? ¿Qué pasa con Franco Zapiola? ¿Qué pasa con Nicolás Palavechino? ¿Qué pasa con el Chino Piñeiro? ¿Qué pasa con De Díam Verón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el medio? Porque, al final, vos no le podés entregar al club a un tipo como Domínguez, que de golpe porrazo ahora ya está viendo que los jugadores no le levantan las patas. Entonces, Domínguez se puede ir en cualquier momento, estudiante, porque ya se está dando cuenta lo que es, que le está pasando lo mismo que al ruso Zelensky el año pasado. Y en este caso, no es que a los jugadores no le gusta a Domínguez. Sí le gusta a Domínguez, pero los jugadores son así. Se levantan mal un día, no tienen ganas de jugar y elijen los partidos. Si no es por Copa ahí, es lo mismo, es platense visitante y es un equipo de la BN, como tirando taco. Entonces, y acá no le vengo a pegar a Manchomá o a Altamirano, que los eligió Domínguez, según lo que tengo entendido. Porque acá lo único que habla es Domínguez. Del resto, ya me había olvidado. Marcos Angeleri es el director deportivo de Estudiantes de la Plata y creo que habló una sola vez, desde que está en el cargo, y encima le tiraron el muñeco de espina. Que, dicho sea de paso, no es responsabilidad de Angeleri, que un pibe que estaba hace mucho tiempo en Inferiores se termina yendo de golpe por razo, que encima le notificamos nosotros al club lo que estaba pasando. Porque nosotros en vez de hacer un video acá para toda la gente decir che, espina se puede ir al Atlético de Madrid. No, primero le avisamos al club, che, ojo que hay un quilombo adentro. Y a partir de ahí, el club, nada, balas para todo lado porque el pendejo se terminó lleno. Entonces, Angeleri ahí se comió un caramelito por ser el director deportivo y decir, che, yo pongo la cara por el tema espina. Pero por los refuerzos, por los buenos y los malos. Porque como está Matías Godoy, que invertiste tres años de contrato en un tipo que llega a copete al entrenamiento, también la pegaste buenas con lo de Zahí Romero, por ejemplo. Es un muy buen refuerzo para estudiantes la peta Zahí Romero. Pero si vos no hablás y no marcas el horizonte hacia dónde queremos ir, es muy difícil. Entonces, yo creo que dentro del club está todo turbio. Ya lo vengo hablando, o sea, están en los editoriales, turbios, ponele el adjetivo que quieras. Entonces, ¿por qué los pinchas tenemos que soportar que un tipo como Matías Godoy, que está de paso en el club, que le da lo mismo, juegue antes que los juveniles? Históricamente, estudiantes, se nutrió de las divisiones inferiores. Y es otro debate si están o no en la altura. Mira, porque vos, yo te puedo entender que Domingo me diga, bueno, pero para mí Manchomá, esto, palabra de Domínguez, que no lo dijo, pero lo va a entender. Manchomá es mejor que Nicolás Paravechino, o Manchomá es mejor que Axel de Tumbo. Ok, listo, porque lo pediste vos. Te entiendo. Pero si vos le das dos, tres, cuatro oportunidades a Manchomá, y nunca le das una oportunidad a los pibes, y bancate que el hincha se hinche las pelotas de que pongas un tipo que viene de afuera por sobre los pibes. Porque hasta también es una cuestión económica. Estudiantes invierten un montón de guita todos los años en las inferiores para no ponerlos juveniles. Está bien, después, cuando llegan a primera división, se mezcla todo porque tiene que entrar la pelota. Y a Manchomá y a Altamirán lo trajeron para ser reemplazante de Rollacer si se terminaba vendiendo. Rollacer se quedó, aunque lo quisieron vender. Cuando en realidad, ante los micrófonos, te dicen que van por lo deportivo, a Rabelais es lo que quisieron vender. Y son los mismos dirigentes de que encima no le paran el carro al técnico y le digan no, pará, flaco, este Matías Godoy no juega más en estudiante. Si ya lo confesaste y ya lo mandaste al muere que se tiene que ganar el respeto de los compañeros. ¿Qué? ¿En dos semanas? ¿Qué hizo Matías Godoy? ¿Llegó factura? ¿Qué hizo para ganarse el respeto de vuelta de sus compañeros? ¿Hizo mate? ¿Hizo un asado? ¿Pagó una cena en Puerto Madero? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? En consecuencia, pinchas, menos Matías Godoy, más los nuestros para salir y para creer que tenemos un futuro deportivo alentador. Porque así, las cosas no van a ningún lado. No van a ningún lado. Y como siempre digo, la exigencia va a ir creciendo. Porque vos tenés un club ordenado que no tenés deudas se viene la asamblea y ahí ¿qué va a pasar? ¿Va a estar Verón? ¿No va a estar Verón? ¿Quién va a poner la cara? Es un momento crítico en lo deportivo. Es un momento crítico en lo deportivo. Verón ya dijo que no estuvo este año en lo deportivo. Entonces hoy creo que Sebastián la mira de afuera la película. Obvio es parte de esta comisión directiva. Tampoco se puede hacer boludo. Pero si el tipo no estuvo en la contratación de Domínguez y en los últimos dos mercados de pase ¡Hoy! Las balas tienen que ir para otro lado. Pinchas. Los espero en comentarios y no olviden de suscribirse. Les mando un abrazo grande y seguimos charlando. Y hay muchas cosas para hablar. Así que vamos a ir todos los días al contenido como siempre. Un abrazo grande. Chau, chau. 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 Gracias.